se suma el efecto Comodoro Pi de las PASO, Sergio. Sí, claro, porque obviamente los jueces son tiempistas, se mueven al compás del clima político y también del clima social y sobre todo en medio de una campaña electoral. Actualmente en Comodoro Pi, algunos dicen, está por estos días lo que le llaman la feria electoral, que es cuando los jueces dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa, si hay o no cambio de gobierno, si hay cambio de gobierno, qué puede pasar, teniendo en cuenta el enfrentamiento que ya hubo entre Comodoro Pi y el kirchnerismo allá, sobre todo en los últimos años, del 2010, 11 o 12 en adelante, con lo cual es algo que seguramente se va a reacomodar. Pero qué pasa, están las causas, están los expedientes, algunos más avanzados, otros, claro, están más relegados. Y también qué va a pasar con las causas que tiene el oficialismo que en Comodoro Pi no tienen un avance significativo como sí lo tienen con la administración anterior que tiene que ver. Primero, por la pérdida de poder y segundo, por el paso del tiempo. Es un gobierno que ya pasó hace cuatro años y que las causas obviamente avanzaron, tienen su tiempo natural, y otras, como la del oficialismo, están, se puede decir, más verdes y obviamente si hay cambio de gobierno hay una necesidad en el poder. Sergio, no quiero ser enamorada, pero algunos dicen que todas las causas se van a cerrar, que están adquiriendo un micro para sacar a todos del penal ya. Sí. A ver, lo cierto es que si hasta ahora Cristina Kirchner, en cuatro años, no fue, no llegó a una sentencia en un juicio oral, es muy improbable que siendo Cristina vicepresidenta, ese juicio oral vaya a avanzar. Bueno, ahí yo... Es casi imposible. No sé qué opinás vos, Sergio, pero ahí yo creo que hay una causa, quizás la madre de todas las causas, o la mega causa, que es lo que es Cuadernos. Estábamos hablando hace un año atrás de esa investigación periodística. Los arrepentidos tienen miedo ahora. Bueno, claro, hay que ver qué pasa... ¿Dónde me pongo? Claro, exactamente, qué pasa con los arrepentidos. Recordemos que son muchísimos, estamos hablando de decenas, Sergio. Sí, Cuadernos se puede decir que es las más significativas donde más pruebas hay, hay arrepentidos, hay testimonios, hay prueba documental. ¿Qué pasa? Está, es una causa que podemos decir que está muy verde, está todavía en etapa de instrucción, más allá de que va a juicio. Pero hay otras causas que están muy avanzadas y hay una que está actualmente en curso y la llave, creo yo, lo tienen los jueces del Tribunal Oral, o Tribunales Orales Federales, no de los de primera instancia, porque casi todas las causas, las de Cristina ni hablar, están en instancia de juicio. Pero si te parece, tenemos unas placas como... A ver. Para pintar un poco el panorama de lo que puede suceder, ¿no? Después de las PASO, las causas contra Cristina Kirchner, obra pública, está en curso, todos los lunes se viene haciendo, viene muy retrasado, está en tema nulidades, pero el paso siguiente es la indagatoria de Cristina Kirchner, más allá de que ella acepte hablar o no, son pasos naturales de un juicio oral y pública. Va a tener que estar presente ella en la sala de audiencias y esto es en medio de la campaña electoral. Pero, como te decía, hay otras causas que están mucho más verdes, que no tienen ni siquiera fecha de juicio, y algunos dicen si alguna vez se van a hacer los juicios. Dólar futuro es una de las primeras que llegó a instancia de juicio oral y público contra la expresidenta y no tiene fecha. Dólar futuro podía haberse iniciado hace cuatro años, tres años y medio. Si no se inició, tachala, sacala. No hablemos más de esa causa. Exactamente, sucede eso, ¿no? Otra, memorándum con Irán, el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, causa que tuvo Bonadio, igual que dólar futuro, llegó el año pasado a instancia de juicio oral y público y no se sabe cuándo se va a hacer, y teniendo en cuenta que todavía no hay fecha, el mismo panorama que decía Adrián, ¿no? Si será alguna vez o no el juicio. Otesur. Bueno, Otesur es una de las últimas que llegó a instancia de juicio oral y público, la particularidad de que no solamente está Cristina, están sus dos hijos, Florencia y Máximo, y es una causa que la iban a iniciar este año, finalmente se postergó, va con cadenada a los sauces, que también es por lavado de dinero, el tema de alquiler de hoteles, y todavía no tienen fecha de inicio esas dos causas. Y Cuadernos, la que hablábamos antes, Caro, que Bonadio prontamente se espera que la eleve a juicio porque está justamente corriendo el andalivel que suelen correr las causas, y de un momento a otro va a ir a juicio. Ahora, si alguna vez va a haber juicio o es una causa que la pueden declarar nula antes de que se lleve a cabo, sin lugar a dudas. Sergio, los que se arrepintieron ahora se arrepienten de haberse arrepentido. Sí, hay un rumor muy fuerte, exactamente, hay un rumor muy fuerte de que muchos de los empresarios que prestaron declaración como arrepentidos en los tribunales de Comodoro Pi salieron de ahí e inmediatamente se fueron a las escribanías a decir, me acaban de apretar, vamos a decir así a términos llanos, para que me conviertan arrepentido. Todo esto para resguardarse a futuro ante un tribunal oral cuando la causa... Ah, de una seriedad enorme. Faltaba que simularan un ACV. Exacto. Hay una nota que publicó recientemente una colega, Paz Rodríguez Nils, por estos días, en línea un poco con lo que vos contás, y habla de una categoría específica dentro de quienes llevan adelante las causas en Comodoro Pi, que es la categoría de los sin vuelta atrás. Esas personas que, de alguna manera, los comprometería el haber avanzado mucho con las causas contra funcionarios del kirchnerismo y contra los propios kirchneros. Sí, exactamente, hay figuras emblemáticas. Tal vez uno de los que en este último tiempo hasta ahora puede ser el juez Claudio Bonadio, mantuvo un duro enfrentamiento con el kirchnerismo. No olvidemos que Bonadio ya tiene sus trámites jubilaterales.